Una parte que tiene esta forma y después tiene una parte que es como Aquí aparece una asociación de operadores que pueden ser muy regulares, operadores y aparece un G Este G va a contener una parte que viene de esta expresión Esa parte es la suma solitarios de la estrella y contiene además la parte del caminconiano Esta parte que está aquí De manera que aquí está inmersa esta expresión Bueno, esta ecuación entonces Es la que describe la evolución de un sistema abierto Esto es para sistemas cerrados Esto es para sistemas abiertos Es la que nos interesa Entonces, vamos a estudiar nosotros o voy a hablar de esta ecuación o de sus soluciones o también del generador infinitesimal de este operador que aparece aquí y la conexión física está a través de esta ecuación Es decir, esto es una generalización de ecuaciones que vienen para sistemas cerrados, ¿verdad? Estos operadores, esta cantidad que aparece aquí se interpretan como una parte del ruido O sea, estamos hablando el ruido o el ruido o la interacción que el sistema tiene con el externo ¿Verdad? Muchas veces los discípulos llaman a esto operadores de ruido Entonces, no es más pena de la inversión de la ecuación de suelente Entonces, el caso más sencillo de la clase que vemos de las que voy a hablar es esta distancia Entonces, el propósito de distribuirles un poco como esa clase son grupos y el dinero que no es posible construir son grupos estándar que son de los más regulares de los coquetales y de los pasos de transformación Bueno, notación Como ya estamos usando aquí la H va a ser una estructura separable y una cierta base autonormal Entonces, el puente de los coquetales de esta manera es la norma A Con PDH, como ya estamos usando aquí es el ámbito de los operadores aportados sobre H todos los operadores aportados y L1 es el espacio en el plano de los operadores de tasa finita Un poquito de esta notación ¿Verdad? Esto va a aportar un operador que actúa sobre los operadores de esta manera Bueno El PDH en el espacio operador ya tocábamos en un espacio en TIL hay varias tipologías la TANORMA que también llamamos un INONME la TANORMIA fuerte y aquí describo como es la convergencia en este punto de vista de la TANORMIA la topología débil que es la psicopotología débil que aquí describo como es la convergencia en este punto de vista de la TANORMIA es la síntoma limitada la topología fuerte es la competencia puntual ¿Verdad? La topología débil es la convergencia débil en este tipo de interno y hay otras dos topologías la alta débil o la alta estrella que coinciden bueno una xeca una xeca se converte a un punto de h si se cumple esto. Esta es la clasa del producto. Estas son varias topologías que van a poder hacer en la parte de él. Aquí hay relaciones entre ellas, la topología uniforme implica la convergencia uniforme, que implica la convergencia de todas las demás. La convergencia de la topología fuerte implica la convergencia de la topología débil. La convergencia ultradébil implica la convergencia de la topología débil. La topología es fuerte y ultradébil no son comparables, porque puede haber convergencia fuerte sin que haya ultradébil y a través. La topología débil y la ultradébil coinciden en conjuntos aportados de MDH, y los conjuntos aportados de MDH son recompactos en la topología ultradébil. Bueno, describo aquí, de manera axiomática, la clase de semigrupos que generalizan a este investigador. En general, ¿cómo son estos? Bueno, son famílias de operadores que tienen una grupidad muy importante que llamamos positividad completa. Aquí va la descripción única. Los operadores actúan sobre MDH, sobre este espacio de ganas. No actúan sobre los espacios de ganas. Con una cantidad de continuidad en la tipología ultradébil. Para ser más precisos, tiene la propiedad semigrupos, la propiedad semigrupos, y la identidad en la intensidad y la identidad que tiene esta propiedad. Entonces, vamos a suponer también que en esta condición, que llamamos conservatividad, es una condición importante. Y cada operador es un estamento positivo, de fijo, lo cual significa que si ustedes toman asociaciones físicas de operadores, es difícil de venir. Entonces, esta combinación nos significa una verdad positiva. La estrategia de ruta azul. Otra propiedad que se le pide, y es que está aplicando el sistema mal, en el sentido de que si tienen una red que sigue teniendo para dos objetivos, que son el supremo MDH. Entonces, la imagen del supremo es un supremo racional. Se cumple este actualismo. Y finalmente, una continuidad en la variable temporal, ¿verdad? Y este, para cada par de roping, este sería el D1, y este 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 D1. la otra representación, y este D1, y este D1, y este D1, y este D1, y este D1. de una familia de operadores acuando sobre este espacio a una familia de operadores acuando sobre este espacio. Está común, usando la paragonalidad, de manera que vaya a un trabajar con la familia de operadores acuando sobre este espacio o moviendo observables, o bien una familia de operadores acuando sobre este espacio, moviendo estados. Por ejemplo, la condición de que el observable en la unidad vaya a la unidad corresponde, en términos de la unidad, que llevamos a prueba de la estación y poco de la familia, la que prueba de la que se levanta. Esta propiedad se puede interpretar en términos de probabilidad diciendo que, porque se puede pensar que la prueba es como una densidad de probabilidad, aquí es un operador que se llama la densidad del grupo de probabilidad, esta propiedad significa que la probabilidad total o la masa total se preserva en la condición. Bueno, de la creación de grupos en general, se tiene que, para no ser un grupo así, es que la infinitesimal es una descripción infinitesimal de un grupo, de la hip植otado. Se definen de esta manera, ¿no? que también, ¿no? Se definen en general, no puede ser un operador? Sí, es cuando lo han votado, ¿verdad? Pero, también, se definen esta manera. Por ejemplo, la mente de BNH no existen, aún no existe, este es la actualología de México. y para ellos la imagen de la acción de ellos o de los elementos serían los semigrupos. Y aquí hay un tema que es una de las piedras anuales de la teoría de estos semigrupos, que fue demostrado en el siglo XXI, por ejemplo, en el siglo XXI, y es el siguiente. Este semigrupo es un problema contigo. Fíjense que en la definición que yo escribí, la continuidad que estoy pidiendo en la variable T y en el tiempo, es un cuaderno, no es un cuaderno, es una norma. Pero si uno pide la continuidad de la norma, entonces, es un problema contigo. Entonces, el generador tiene una forma muy, muy especial. Una forma tan única, digamos. Esta es la forma tan única. Aparece aquí. Este es un cuaderno sobre el D.H. que es el cuaderno sobre el D.H. de esta manera. Es el cuaderno que yo escribí por eso. Estos son los cuadernos del D.H. 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 no anitores naturales, y de hecho, un poquito los grupos estaban buscando la clase más regular, cercana a poder tener una comunicación de este estilo. Bueno, entonces, déjenme volver sobre el grupo del estudio. En este caso, el n, el n es solamente el comunicador con los pilas es h, es decir, todos los nj son cero, solamente son internos. En este caso tenemos la ecuación de Schultz de F. Y bueno, otros elementos interesantes aparecen muchos elementos que vienen de modelos físicos, ¿verdad?, óptica cuántica, por ejemplo, o se pueden deducir a partir de líneas generales de la física, o bien se pueden generar usando ciertas diferentes interpretaciones, y ahora sí que es un semigrupo estándar. Este es un semigrupo que no es uniformemente continuo, no hay una estructura tan única para su generar un índice humano. Sin embargo, hay semigrupos que no pueden construir semigrupos que no son uniformemente continuos, ¿no? Usualmente, ¿de dónde parte uno? Déjenme mostrarles un ejemplo. Un semigrupo que no es uniformemente continuo, que es muy interesante. Esto es, uno parte de una expresión de este estilo, que así de entrada no tiene mucho sentido, ¿por qué? Pues si tiene otro sentido, recién va a ser un objeto principal. ¿Por qué? Porque aquí hay dos operadores, dos operadores a la realidad, los operadores que son más acordados, que en el principio sería manipulación y creación, están definidos sobre el principio. Aquí en el espacio base, el H, que es el menor de X, o sea, las funciones de los normales, que son cuadrados sumados. Entonces, estos operadores, cuesta que muestran, no son acotados, están intensamente definidos esos siglos, son intensamente definidos. Aquí está uno de los niños que actúa bien, el menor de escolar al operador de uno, que es este. Son las asociaciones, los dos padres que además tienen este serie civil, para los escolares que se han decidido. Y actúan de esta manera, sobre la base tan única, es un movimiento más una multiplicación por la raíz de él, y creación, un valor de creación es, es un movimiento hacia adelante, este hacia atrás, este hacia adelante, y con la multiplicación por la raíz. Entonces, esta es una forma, una expresión que uno encuentra en física, pero que ustedes tienen que tomar cuidado para darle sentido. Y también para darle sentido es, pensarla en términos de formas similares. No es la única forma de dar sentido, pero esta es una buena manera, porque de esta manera, tiene dominios más grandes, más común sobre el trabajo. Es decir, U y B se pueden probar en espacios más grandes. Estos serían aquí, estos serían superadores de ruido, este serían bien. Este serían bien. Al final, está incluido aquí, bueno, se puede acercar después, en una pantalla. Entonces, ¿qué es lo que uno hace con estas instituciones? Bueno, lo que hace es construir un circuito a partir de aquí. Hay una manera de construir un circuito a partir de una institución, como esta. Esa madera, nosotros la llamamos la construcción de la institución mínima. ¿Verdad? Entonces, hay una construcción de una institución mínima, y, que realizando esa construcción, la tasa de contacto, es decir, esto está actuado en el circuito, acuérdense bien, que es el mismo operador, que está en el circuito a partir de aquí. Entonces, se extiende esa construcción, y se construye un circuito, que no resulta un instrumento continuo. No resulta un instrumento continuo, por lo tanto, no se le puede explicar el tema anterior. El director no tiene esa estructura tan bonita. Sin embargo, el grupo está muy lejos. Es decir, es el primer operador de forma correcta. Entonces, está en la clase de los circuitos estándar. ¿No? ¿Y qué es la clase de circuitos estándar? Bueno, son aquellos para los cuales se habla, porque, así que, probablemente, el generador tiene una forma como la de arriba, o sea, tiene una forma como la de, una forma como esta, solo que los operadores, ya le voy a estar aquí, no son necesariamente apotados. Estos ellos, aquí sí son apotados, y se le cortan, porque también, en el caso de los estándar, no hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. que se le attorney.